¡Ah! ¡Mierda, no! ¡Ay, la puta madre! Bueno, este, seguimos con el Let's Play de Hunters de Demon Forge con el capítulo 3, Tierra Salvaje, este Gobad, seguimos en el mismo puto capítulo. Eh, son seis capítulos, la gente que me preguntó, son seis capítulos, vamos por el capítulo 3, ¿no? O sea, estaríamos en la mitad del juego, por así decirlo, ¡ay! ¡Ay, mierda! Bueno, esto lo estoy grabando al día siguiente, estoy grabando bastante de esto antes de formatear, quiero dar y tener videos para subirle mientras estoy en el proceso de... de esperar al técnico. Les grabo esto para que tengan algo que ver. Y bueno, les pido disculpas también por la calidad de mierda que tienen ahora los videos, porque como ya dije, estoy experimentando con cosas raras, con programas, así que está todo para el culo. Esperemos que fuera el formateo, pueda establecer una configuración estable, porque, bueno, ahora están... está todo así, porque le... le cambié muchísimas cosas, demasiadas para hacer tener una PC de mierda, de tener un gabinete de mierda, a tener un gabinete... este gigante, vulcano azul, con luce azule. Es obvio que si no formateo el rendimiento no va a cambiar, va a ser una mierda, aunque le haya cambiado tantas cosas, hay que formatear. Y bueno, seguimos, ay, los Minotauros, los Minotauros. Bueno, les quiero mandar saludos a los amigos, ya saben quiénes son, a todos los que comentan, muchísimas gracias, los comentarios los leo todos, todos, contesto también algunos, bueno, ya no voy a contestar mucho, pero puto mouse de mierda, ponete bien, ponete bien, te lo ordena, ponen. Te lo ordena... Bueno, acá aparecen los primeros Minotauros, enemigos que de paso tengo que decir que son una verdadera paja andante. Ay, no, no, bien, sí, 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 me dio una arquía. ¡Jodete! ¡Jodete! Sí, son demasiado fuertes. Sí, sí. ¡No! ¡No me pego una embestida! ¡No, eso es lo que más odio de los Minotauros! ¡Mierda! ¡Listo, se murió! ¡Ay, Minotauros de mierda! Bueno, ya como vimos, los elfos fueron prácticamente extinguidos por... extintos, no sé cómo mierda se diga, por los Minotauros. Por eso es que Lara le tiene tanto odio a los Minotauros. O sea, los que prestaron atención a los diálogos habrán visto que Lara, su pueblo, lo destrozaron los Minotauros... Si hubiera usado esto, tal vez hubiera sido mejor táctica, pero bueno, no importa. Bueno, esperemos que después del formateo el rendimiento aumente y pueda realizar los videos más rápido, el doble, el triple de rápido. Tal vez, tal vez, no lo sé, pueda subir videos en HD de 24 minutos, no sé, no sé, tengo que verlo. Tengo que verlo, pero estaría muy buena la idea, me gustaría mucho poder hacer eso. Y bueno, también estoy en constante intento de llamar a mi empresa de... O sea, la mierda que me da teléfono, internet, para aumentar la velocidad de internet. Así que los Minotauros y los Vargar intercambian seres humanos por Slegg y tú nos has puesto en medio. Esas vacas mataron a casi todos los elfos. Vaca. Así que yo que tú me preocuparía bastante de tu cuerpo físico cuando lo encuentre. ¿Sabías que los Minotauros estaban implicados? Tenía mis sospechas de que esas bestias eran adictas al Slegg, pero no quería preocuparte. Mira, tenés tetas, culos y curvas, pero no me caes bien. No me preocup... no, no me, no me... Como decíes, sospecho que la razón de todo esto la vamos a descubrir en breve. Y la muerte es inminente, pero intenta no preocuparte. Tiene tetas, curvas y culos. La odio con todas mis manos. Yo también, no me inspira confianza aunque tenga todas esas cualidades femeninas. Ay, no, 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 mierda. Cerca, cerca. Intenté darle... No, no. Creo que la habilidad más eficaz es la flecha de fuego. Lo que más le saca... Bueno, creo, no estoy seguro. Hace mucho que no juego a esta mierda. Primero por el Minotauro. Listo, le paso mate a otro. Listo, se jodieron. Ay, no, 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 no. Viene más mierda. No sé si se me escuchará lejos o normal. Mierda, dejá de buggearte. Listo, moriste. Ay, no. No, viene otro. Mierda, aquí me estoy gastando maná. Ay, sí, sí, sí. Esto, esto era lo que quería. Bueno, intenté darle lo que pude. Encima vienen las putas arañas de mierda. Sí, una batalla campal. Jodete, que no ve que está... Qué cosa he visto. No, no, no. Me pongo nervioso. Ay, no, no. Hijo de puta. Jodete. Ay, no. Corre. Fug you, motherfucker. No. Ay, gracias, Kado. Ay, no, no, no. Mierda, lo mate y viene nada. Vení araña. Spider. Ay, no. Este, vení. Este juego yo mismo. Vení, vení, vení. Vení. Y mano a mano. Ay, la puta. Sí, siguen viniendo. Mierda, ahí vino otro minotauro. No. Al menos le hice un poquitín de daño con la bomba. Ay, no me agrada esta parte. El minotauro menos. Listo, lo maté. Mierda, pero ¿cuántos van a venir? Mierda. ¿Qué? Sí, ¿cómo se ve que conforme avanza se vuelve más y más difícil? Viene más y más, amigo. ¿Qué es esto? Una hombrera. No. La mía es mejor. Gracias por la energía. Mierda, ¿qué hice? Ah, rompí el pedestal. Mierda. Lo mío sí es ser un verdadero pelotudo. ¡No! ¡Cada! ¡Me está penetrando! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡No! A ver, puto... ¡No! ¡Olé! ¡Ahí está! ¡Te jodiste! Dije te jodiste Bien, no le hizo nada No, 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 me van a matar Esta agua está como hirviendo, no me hace daño Ven acá, ven acá, ven acá Te reto a que me trates de embestir ahora Tratame de embestir Ay, no, no, ¿quién me está disparando, mierda? Están interviniendo Necesito que este, cabrón Bueno, que Kadox se encargue, qué mierda Listo, te jodiste ¿Qué más? Falta que venga el Minotauro y me envista por atrás Ya moriste, mierda Me disparaste, cubrí Te volvés a disparar Me volvés a cubrir La concha de tu hermana virgen Ya dale, encima con la puntería de mierda Que estoy teniendo Sí, cubriste, ¿eh? ¿Cubriste? Ay, pero ¿por qué no me chupas la... Ah, chupame la punta de los ovarios Mierda, ni siquiera sé si los ovarios tienen punta Ay, la concha de... Sí, Kadox sigue peleando contra el puto Minotauro En cualquier momento me va a pedir ayuda Listo Listo, se murió Ay, puto Minotauro Sí, miren, miren ¿Cómo se supone... Que con... Se ten... Ah, agarré flecha No me di cuenta de eso Fail Ay, no Sí, demasiado... No, lento Chupame la mierda A mí, en lo personal Las mierdas lentas me parecen una mierda Yo porque no estoy acostumbrado, ¿no? Pero bueno Agarro esto No sé para qué Si nunca mejoro una mierda Vámonos Conste, nótese Que estos son los primeros enfrentamientos con Minotauros Los dos primeros Esto es como una especie de introducción a lo que se viene Por decirles, una pista De la dificultad del puto juego Ay, bueno Esperemos que después del formateo pueda hacer videos en serio Buena calidad Que empecen poco Como yo lo juego Que se ve excelente Después la calidad con la que lo subo Es una mierda Pero bueno Ya dije por el formateo Vamos a ver que... Que se da ¿Para qué mejoro esto? Si nunca lo uso Cal A ver, voy a leer un poco esto No, qué mierda ¿Qué hice? No Un rayo eléctrico salta a la víctima Todavía Es que no sé Esto sí que tengo puntos Pero nunca los uso Porque para mí ya lo que tengo es no No, nada Ah, te gustan, ¿no? Te gustan ¡Mierda, corre! ¡Run! Si, antes obviamente voy a ver esto Sí Sí, hace más daño Cambiala Sí, lo mejor es que hay enemigos Yo no tengo casi nada de salud ¿Qué les parece? Ah, gracias Kado Muchas gracias Ahora son ellos Los que vienen conmigo Mierda, brazos musculosos ¡Homosexual! ¿Te gustan los brazos de Kado? ¡Mierda! ¿Qué hay acá? Sí Y vamos a escuchar esto Yo era campesino Mi única aspiración era poder cuidar de mi familia y mis campos Pero al estallar la guerra entre Daifed y Calamur Las tierras entre ambos reinos se convirtieron en campo de batalla Arrasaron mis tierras Arrasaron mis tierras Asesinaron a mi familia ¿Y para qué? Al final ambas ciudades quedaron destruidas Mierda Por si cada cadáver tiene una historia Bueno, pues antes del final del juego voy a poner esa mierda de... De... ¿Cómo se dice? De la historia Uy, sí Sí, conviene De la historia De las leyendas ¿Qué es esto? A ver, a ver si lo encuentro Pero obviamente para tener todo ¿Qué mierda? ¿Qué pasa? Obviamente para tener todo Tengo que... Que... Escuchar a todos los cadáveres Y hay algunos que seguramente no los escucharé Y no sé dónde mierda está la leyenda La putísima madre Ah, acá está Acá está, acá están los puntitos Sí, acá está Yo al final del juego Cuando esté por la batalla final Les voy a poner eso Y les voy a hacer escuchar Todo lo que yo encontré Uy, 73 y rápida Bueno, este es el mismo escudo que... Ah, no, es el mismo pero... Como con brillitos, ¿no? Sí, brillos Uy Vale Y... Y bueno, sí, les voy a poner las leyendas Como la historia del juego Lo que pasó y todo Uy, sí Me conviene Como la historia de lo que pasó Y todo eso ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo dos medianos? A la de Fénix Eh... ¿Qué pasa? No entiendo 110 medianas Sí Que te cueste Bueno, por favor Una bonita chuchería Si sé que ese es épico Que tiene más daño Pero después se va Eso Ah, esa Sabriza Lo juego así yo ¿Se va a tener otro escudo? Uy, este tiene más mierda Allá va Un escudo nuevo Eh ¿Y Kado? ¿Qué mierda? Bueno, Bugs Se fue Kado No tiene que llegar a ningún lado La gente que viene por aquí Sí, ahora aparece acá Oh, le vi las nalgas a Lara Si sé que ustedes son tan pajeros Tan hijos de puta Que van a rebobinar el video Solamente para verle Las bragas Ahí abajo Se llevan a los prisioneros en barco Y estoy segura de que no es un crucero de placer Lo único que hay río abajo Es la ciudad de Lear Jamás permitirían algo así Deja eso para más tarde Se acerca compañía por esa colina Vamos a las catapultas A ver si les gusta Eh, sí Se fueron en barco Se llevaron Uy, la catapulta Mierda Ya empieza con catapulta Sí, miren Vienen minotauros Les conviene matarlos Les aconsejo que los maten Usar catapulta Ah, para El avance de los minotauros Mierda Mierda Ahí viene más Mierda Cómo se supone Que voy a parar El avance De esta mierda Jodete Se quedó bugueado Se jodió Mierda No, llegó uno Donde está Kado Listo Lo maté Te salvé el culo Kado Espero que me lo devuelvas Algún día Si tengo que alejar El micrófono Porque es como que Mierda No, no Es como que Se escucha Cabrón Es como que Que a veces Se me escucha muy cerca La respiración Y todo eso Para mí es molesto Escuchar eso en un video Porque para ustedes Tal vez les excite Jodanse Todas Este que se quiere parar Lo jodan Creo que yo estaba muerto Sí, y ahora Como ya ven Van a aparecer Miles y miles De hermosos Minotauros Tienes talento Para robarme las piezas Si eso dicen siempre ¿Qué es eso? Bueno Eso dicen siempre Cuando uno mata Más que otro En este caso Yo maté más que él Por eso que se pone así Siempre mato más que él ¿Listo? Ay ¿Hay pociones? Pociones Dije Dame una poción Ve No me dio nada Será porque ya tengo Vámonos Ay Como gemí Querida Por lo menos No hay más puertas Por lo menos Uy A ver A ver A ver A ver A ver Mierda Ese ruido Me asustó Nalgas Bragas Elfa ¿Qué más se puede pedir? Ultimate Un fat Vámonos Mierda Una cabeza Creo que este es el último tesoro De los hermanos Va Ni siquiera sé que estoy diciendo Mierda Conozco esa roca Tiene forma de león Mierda Ah no es que Esto no es un tesoro Esa roca se parece a un león Y ahí está de nuevo el león ¿Sabéis dónde vamos? Mierda Está loca ¿Qué? Vamos a ver Está loca Está sola Eso es lo más Lo más Que me da miedo Que está sola Está hablando solo No vamos a escuchar esto Era guardabosques de ir Y juré proteger las fronteras Oí rumores derredadas En las aldeas cercanas A las antiguas ruinas De Calamur Dijeron que los minotauros Se llevaban a la gente Como esclavos Parecía una necedad Calamur está tan lejos Y no había indicios De redadas Ni de minotauros Hasta que una de sus flechas Me atravesó Ah Mierda Todo era verdad Pero no hice caso ¿Qué? Mierda Las ruinas de Calamur Bueno La historia Es bastante fantasiosa Compleja Épica Así que Después Cuando escuchemos la leyenda Puede que entiendan cosas O pueden que no Diario actualizado Ah ¿Esto no va o me dio misión? Ah No sé Esos minotauros Ah Sí Esas bestias no paran Parecen grandes y torpes Y te confías en tu inteligencia Pero Cuando cargan contra ti Estás acabado Grandes y bobos Sí Pero letales He oído que están debilitados Por una magia misteriosa Lo seguro que solo son rumores Son imparables Son demasiado grandes 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 Y bobos Bien A ver Esperen 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 Yo lo que quiero ver Es esto El diario Mmm Aspecto de toro Descomplágenme No sé Se rumorea que la magia arcana Es su única debilidad Sí La magia arcana La magia Que yo uso ¿Qué pasa? Ah Por acá Esa era una especie De secreto Un poco evidente Pero un secreto Por ahí No No Ay Estoy recordando Esta parte La estoy Recordando No me gusta Lo que estoy recordando No El mío es mejor Tengo hasta ahora Los mejores arcos En cuanto a la velocidad Muchos Minotauros Eh Yo lo la primera vez Y la única vez Que lo gané Que sea que el final malo Por tomar el lake Me hice impensible Y los mataba enseguida Ahora Yo no voy a hacer eso Me va a costar un huevo Me va a costar un huevo Quiero decir algo Quiero decir algo sobre Los finales buenos Los finales buenos Yo lo juego La primera vez Que lo juego Siempre trato de sacar El final bueno Porque sí soy O sea Sí me gusta Sacar el final bueno Ser el angelito El príncipe Príncipe venoso Azul Todo eso Me gusta Hacer eso Y después La segunda partida Intento sacar El final malo O sea La primera Hago todo bien Por ejemplo Mass Effect 2 Aunque todavía no hice Porque tengo que formatar En la primera partida Tengo pensado Hacerlo todo 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 bien Todo angelito Todo Todo Revers Y tengo planeado También jugarlo otra vez Y hacer todo mal Todo Todo con rebeldía Todo malo Esa es mi 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 intención Punto intermedio No me gusta Intentar ser neutro Me gusta ser bueno O malo Pero en este juego No sabía que había final El bueno o malo Y yo opté por el camino Más fácil Que era tomar el select Que ahí está el select Pero yo no lo voy a tomar Ay no No Ahí viene He's coming Alecado Te puedes encargar vos Ah bien Ahora me da El super power Me gusta cuando me da Esas habilidades Si si Cubrite Cubrite No tengo Ligo Hijo de puta Pero mierda Puto Tomate Tomate Hijo de fruta Concha De tu madre No te asomate Jodete Me da miedo Ay no Ahí viene Ahí viene Ahí viene uno Ahí viene Claro Está ahí Encima los arqueros Esto de mierda Si Los arqueros Me están intentando Dar Finish me Uy A distancia Fuck yeah Que no pude ver La muerte Pero bueno Ahí está La magia arcana Fuck yeah Uy Si En el mejor Momento Mi amor Ay no 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 En el mejor Momento Mi amor Gracias Ay no 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 Por qué Me tengo que quedar Sin mana Justo En este Listo Lo maté Ay Por desgracia Si Cuando usé El slay Tardé Como veinte minutos En pasar Esto Mejores blancos Que estos Niña Mira que más Que no lo pudo ver Es la primera vez Cuando tome el slay Esta parte duró Como treinta minutos No me imagino Ahora que no lo voy a tomar Pero bueno Si le da más jugo Más jugo El juego Más desafío De por sí El jugo Es una Algo Por eso